¿Qué has hecho? No entiendo por qué explicas lo que vas a hacer, si puedes hacerlo sin más. Chao, Burnatron, Super Simon. Yo tengo que atrapar una luz roja. Ese tú, Marmarty, es un chico muy listo. No sé de quién demonios estás hablando, pero ese chico tiene talento. ¡Tiene!